¡Suscríbete al canal! ...de la Cuenca de México para adentrarnos en el Valle del Mezquital, la Teotlalpan o la Tierra Sagrada para las Culturas Mesoamericanas que vivían en esta región antes de la invasión española. Anteriormente visitamos la comunidad de San José Piedragorda ubicada en el extremo sur de Tepeji del Río. Y en otros videos hemos estado en los municipios del Valle del Mezquital como Atotonilco de Tula, Tula de Allende y Ajatú. El día de hoy visitaremos San Ildefonso, Chaltepec, que también se encuentra en Tepeji del Río, pero se ubica al norte de este municipio, por lo que colinda con Tula de Allende. Esta comunidad es muy especial porque gracias a un movimiento cultural iniciado en la década de los 2000, logró aumentar el número de hablantes de la lengua ñañó y fortaleció su orgullo de pertenecer a una comunidad indígena. Desarrolló el proyecto de la radio comunitaria Queremos Seguir Viviendo y las campañas de aprendizaje de ñañó. Además se caracteriza por ser un semillero de músicos profesionales y cuentan con una escuela de música de nivel superior. También ha desarrollado el proyecto de una cooperativa de transporte que ha tenido que competir con el monopolio estatal de transportes Valle del Mezquital. Es importante señalar que estos logros se alcanzaron a pesar de que sus habitantes forman parte de la fuerza laboral de las fábricas localizadas en el corredor industrial Tula-Tepeji. Pero como muchos habitantes del Valle del Mezquital, han desarrollado estrategias para poder seguir llevando una vida relacionada con el campo, gracias al esfuerzo de combinar actividades remuneradas con el salario que obtienen del trabajo en las industrias o de familiares que emigran a otras regiones del país o Estados Unidos. El día de hoy haremos un recorrido de aproximadamente dos horas hacia el Cerro Grande o Cerro de las Cruces, al poniente de la Comunidad, donde cada año después del 3 de mayo se realiza la veneración de la Santa Cruz. ¡Gracias! 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 La continuación de las prácticas agrícolas en la comunidad ha permitido que siga vigente la práctica de esta ceremonia, la cual tiene un origen ancestral relacionado con el culto a la tierra y la lluvia. Como parte de esta festividad, algunos pobladores ascienden al cerro más alto de la comunidad para dejar una ofrenda de alimentos afuera de una pequeña capilla ubicada en la cima, para que la gran serpiente blanca se alimente, la cual se encargará de atraer la lluvia que fertilizará los campos de cultivo. El culto a la boquia o la serpiente de lluvia es muy antiguo en la región, podemos encontrar en los abrigos rocosos de otras comunidades alrededor de la caldera del volcán Hualtepec, entre Champantongo, Alfayucán y Tecozautla, múltiples representaciones de esta deidad, cuyas características relacionadas con la lluvia son similares a las del dios Nahuatlaloc. Si prestamos atención, se puede observar que la representación iconográfica de la boca de Tlaloc es similar a la boquia. ¡Suscríbete al canal! También la gente que asiste a la ceremonia depositan los abrigos rocosos del Cerro Grande, otras tres cruces pequeñas. ¡Suscríbete al canal! Me parece importante mencionar que el catolicismo actual permite y tolera el sincretismo entre las antiguas creencias mesoamericanas que hoy en día se pueden asociar con la fe católica, no así las prohibiciones impuestas por las sectas cristianas que condenan las prácticas culturales antiguas. En particular en esta ceremonia de San Ildefonso Chantepec es notable la convivencia agradable entre los participantes. En esta ocasión alrededor de 30 personas, entre niños y adultos, subieron al cerro, un número muy bajo en comparación con la población total del pueblo que suma a 4.231 habitantes aproximadamente. Será muy interesante el corroborar en el futuro si esta tradición continúa o por el contrario deja de trascender hacia las siguientes generaciones. ¡Suscríbete al canal! De regreso al poblado es muy llamativa la vegetación en los alrededores. Podemos ver que el bosque de encino se combina con la vegetación de matorral desértico. Hay arbustos de un verde intenso y las flores del desierto no pasan desapercibidas. ¡Suscríbete al canal! 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 A los que les ha pasado cuentan que es como si en un sueño volaras a una distancia corta del suelo y con los ojos entrecerrados solo ves tus pies flotar. Definitivamente es un lugar mágico y con mucha vida para recorrerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!